Música Música ¡Gol! No era cantado. Era cantado el periodo de Manuel. Te equivocas. Ahí. Y si, arranca con un... Papabón. Te gira que está. ¡Gol! ¡Gol! y me dice una y me dice una se encuentra con un remote en un lugar ideal justo para la volea se queda con un triunfo un poco más asaloso con los anteriores para continuar con esta excelente nos vamos abrazo grande que tengan una hermosa fiesta a todos los seguidores del campeonato primera división gracias a todo el equipo técnico a directores asistentes a todos que ha participado todo el equipo de producción y a todos los felices que han formado parte de este tan paseo les abrazo grande nos despedimos abrazo grande a las autoridades del canal tanto a bien suave a Pablo Tadevila a Seba Carnevale toda gente que trabaja permanentemente que nos ha recibido